Bueno, volvamos al comando Insert que vimos ya desde las primeras clases. Vamos a ver cómo ingresar algunos campos. Hemos aprendido a ingresar registros listando todos los campos y colocando valores para todos y cada uno de ellos luego de ir a parar clave Values. Si ingresamos valores para todos los campos, podemos omitir la lista de nombres de los campos. Por ejemplo, si tenemos creada la tabla Libros, con los campos en este orden Título, Autor y Editorial, podemos ingresar un registro con la siguiente síntaxe. Insert in tu Libros Values sin enumerar los nombres de campos y luego del Values, los valores que se van a cargar. Se van a cargar en ese orden. Primero la primera cadena, el título, el autor y luego la editorial. También es posible ingresar valores para algunos campos. Ingresamos valores solamente para los campos Título y Autor y luego no hacemos referencia a algún otro campo. En el caso este de la editorial. Oracle almacenará el valor nul en el campo editorial, ya que no lo enumeramos en el Insert, para el cual no hemos explicita un valor. Aquí ten cuidado que el campo editorial debe estar definido que permita nulos. Al ingresar registros debemos tener en cuenta, la lista de campos debe coincidir en cantidad y tipo de valores con la lista de valores luego de la palabra clave Values. Si se listan más o menos campos que los valores ingresados, aparecerá un mensaje de error y la sentencia Insert no se ejecutará. Si ingresamos valores para todos los campos, podemos obviar la lista de campos, decimos. Y finalmente podemos omitir valores para los campos que permiten valores nulos. Se va a guardar un valor nul. Si omitimos el valor para un campo not nul, la sentencia no se ejecuta. Y lo probemos con un ejemplo. Vamos a trabajar con la tabla libros. Lo primero que vamos a hacer es eliminarla. La tenemos creada de ejemplos anteriores. Y vamos a crear la tabla libros con esta estructura. La tabla libros va a tener los campos código, number de 5, título, bar chart 2 de 40. Estos dos son de tipo no nul, código y título. Autor, bar chart 2 de 30, que permite valores nulos. Y lo mismo la editorial. Si ejecutamos todo el script, ya tenemos borrada la tabla libros, creada la tabla libros con esta estructura. Si ingresamos valores para todos los campos, podemos omitir la lista de campos. Fíjense, es más concisa la sintaxis. Insert into libros. Ya no indicamos campo código, título, autor, editorial. Ya que estamos cargando, es importante el orden en que los cargamos, como está creada la tabla. Ejecutamos una fila insertada. Si imprimimos, podemos controlar de que se ha insertado la fila. Se acaba de insertar la fila con los datos indicados en este insert, en el cual no hemos enumerado los campos. Podemos ingresar valores para algunos campos, código, título y autor. Y omitimos el campo editorial. Como omitimos el campo editorial, se carga por defecto de editorial el valor nul. Si ejecutamos, la segunda fila se ha cargado en el campo editorial el valor nul. No lo hemos enumerado ni cargado valor. En el campo editorial, no podemos omitir el valor para un campo declarado not null. Código y título sí o sí los tenemos que especificar. Veamos acá, no indicamos que se cargue el campo código, siendo que código es de tipo not null. Debería dar un error al ejecutar este insert. No se puede realizar un insert null en el campo código. Porque como lo omitimos, se está tratando de insertar el valor nulo. Bueno, eso hay que tener en cuenta. Son las variantes que podemos presentar con el insert. Podemos omitir los nombres de campos. Si vamos a cargar todos sus valores en el mismo orden como están indicados en el createTable. Y podemos solamente indicar algunos campos que se van a cargar. Siempre y cuando los que no se enuncien esos campos deben ser que permitan valores nulos. Yo podría haber acá también omitido el autor. Fíjense, vamos a omitir el autor. Vamos a crear. Vamos a hacer el select. Después de insertarlo. Vamos a borrar esta inserción. Vamos a hacer esta sola inserción. Ejecutamos toda la script. Y si vemos, se ha insertado el título, el código 2 y se encargó null en autor y editorial. Autor y editorial se encargó null, ya que permite valores nulos cuando declaramos los campos de la tabla libro en autor y editorial. Bueno, dejo un enlace en la parte inferior para que hagan algún otro ejercicio. Gracias.